¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente el Pastor Quillona, un abrazo virtual para ustedes. Sin duda alguna, cuando una persona con fe se aproxima al trono de la gracia de Dios, se abre una puerta directa al trono de esa gracia que Cristo abrió por la sangre que vertió en la cruz. Nos da el derecho ilimitado a llegarnos a Dios. Cualquiera que sea tu necesidad, Cristo ganó ese acceso. Tienes derecho por la fe en su sangre a presentarte directamente al trono de la gracia de Dios en el nombre de Jesucristo y presentar tus pedidos al Señor Dios Creador, Todopoderoso, Sustentador y Redentor de tu vida. Ni más ni menos, el que sostiene el universo. Confiar en Él es una garantía de que vamos en el camino correcto en la vida y que Dios está al control y que Él nos sacará del problema y nos llevará de su mano hasta su trono de gracia. Un día nos sentaremos en ese trono de gracia y mientras eso pasa, mantente fiel en oración. Esta noche te invito a quedarte para que escuches un poderoso testimonio de cómo el Señor nos protege, nos guía, nos sana, nos da vida nueva en Cristo Jesús. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas. Y esta lucha se torna desigual, pero cuando uno accede al trono de su gracia, de la gracia de Dios, entonces somos en Cristo más que vencedores por medio de su amor que el Espíritu instaura en nosotros. Ese poder, ese poder, ese poder es Cristo Jesús. Y esta noche está con nosotros, dándonos la continuación de sus testimonios. Para la gloria de Dios, Sandra Caro. Gracias, Sandra, por estar nuevamente con nosotros, continuando las experiencias que has tenido con Dios en oración en momentos críticos para ti. Quizás haya algunas personas que no te hayan visto. Dinos algo respecto a ti para que se familiaricen contigo, por favor. Hola, buenas, buenas noches para todos los hermanos y amigos que nos están viendo. Es un gusto poderles saludar. Mi nombre es Sandra Caro. Soy primera anciana de la Iglesia de Augusta. Y también soy subdirectora del Departamento de Damas y directora del Departamento de Oración. Y estoy gozosa de poder estar con ustedes en esta noche. Y estás desde Augusta, Georgia, Estados Unidos. Maravilloso. Cuando uno se acerca a Dios en oración, Sandra, Dios abre los portales del cielo. Él está en el trono de su gracia. Y podemos tener acceso ilimitado, completamente gratis para nosotros, porque Él pagó con su sangre. Y ahora intercede por nosotros los pecadores. Cuando nos acercamos con la fe en sus promesas, en lo que Él ha hecho, en lo que hace a través de nosotros, hay un poder ilimitado. Y tú has vivido ese poder en carne viva, en carne propia. Estoy seguro que quieres glorificar a Dios esta noche. Cuéntanos qué pasó contigo y cómo viste la gloria de Dios en los momentos de mayor angustia. Amén, amén. Amén, amén. Claro que sí, pastor. Y me gozo poder glorificar a Dios en todas las etapas de mi vida. Ciertamente, el enemigo no deja a uno tranquilo. Cuando te ves que más aferrado estás del Señor es cuando busca de qué manera atacar. Y yo había dicho la vez pasada que cuando dejamos una brecha abierta, el enemigo aprovecha esa brecha. No importa cuán pequeñita sea, él aprovecha esa brecha para poder entrar y hacer daño. Y en este caso, a mí Él me ha atacado de muchas maneras. Me ha atacado con la familia, me ha atacado con la iglesia y me ha atacado con la salud. Y en esta noche yo quiero relatar de qué manera Dios se glorificó en mi vida, a pesar de que lo que había planificado el diablo fue otra cosa. Le cuento, pastor y amigos que me escuchan, que mientras yo estaba envuelta en la iglesia, ya yo estaba trabajando en la iglesia de Virginia Beach. Para ese entonces, me envolví en muchas actividades. Por primera vez me seleccionan como anciana de iglesia. Y para mí todo eso era nuevo porque todo lo que yo pudiera hacer para glorificar a Dios, yo estaba feliz. Yo tenía que demostrarle al Señor cuanto yo la amaba y cuán agradecida estaba de todo lo que había hecho por mí. Así que me envolví en muchas cosas y para la gracia de Dios, pues me dieron esa nueva posición por primera vez anciana. Y yo quería hacerlo todo bien, todo para agradar al Señor. Y recuerdo que empecé a notar que ya no me podía arrodillar, me dolían las rodillas. Yo decía, ¿qué será lo que me pasa que no me puedo arrodillar? Empecé bien leve, pero ya cuando pasaba mucho tiempo de rodillas, me dolía más. Entonces, lo deseché como hacemos muchas veces. Nos da una cosita y eso tiene que ser pasajero y no lo hecha de lado. Pero me di cuenta que poco a poco fue aumentando ese dolor. Así que mi esposo decide que tenemos que ir a emergencia. Yo no me gusta ir al hospital. Generalmente yo resuelvo todo en casa. Pero esa situación se me complicó porque me dio un fuerte catarro y estaba tosiendo mucho y me dolía el estómago. Entonces ya mi esposo dijo, esto no es normal. Vamos a ir al médico. Así que me convence, vamos a emergencia. Y cuando llegamos allá, ellos me hicieron los análisis, habidos y por haber, y no encontraban nada. Así que me regresaron a la casa, pero el dolor fue aumentando. Ya el segundo día, ya yo estaba casi doblada del dolor y me dolía el cuerpo. Entonces mi esposo dice, vamos de vuelta, emergencia. Así que vamos a emergencia una vez más y por segunda vez dicen que no tengo nada. Y ahora empezó el dolor en mi espalda y el dolor en mis brazos. Yo decía, pero qué es lo que me está pasando? Y todo esto imposibilitaba que yo pudiera participar en la iglesia, que yo pudiera ejecutar mi posición como era debido. Y peor, no podía arrodillarme a orar. Y entonces por tercera vez vamos a emergencia y por cuarta vez y ninguna de esas cuatro veces me encontraban nada y me devolvían a mi casa. Pero esa cuarta vez ya yo estaba peor, ya casi no me podía levantar. Y esta vez mi esposo me dice, quédate en el carro porque tú no estás en condiciones de esperar en sala de emergencia. Así que me quedo en el carro, toda doblada, encorvada. Y cuando mi esposo va, se tardaron mucho en recibirme. Finalmente me llegan a pasar y vuelven y me dicen, no encontramos nada. Así que nos vamos de vuelta a la casa, pero ya yo estaba peor. Ya apenas podía caminar, me dolía todo. Me acosté en la cama y le dije a mi esposo, yo no me siento bien. Ellos no encuentran nada. Yo de aquí no me muevo. Yo no me puedo mover. Así que mi esposo se amanece conmigo. Llevaba cuatro noches amaneciéndose conmigo. Y esa noche en especial, la cuarta noche, él se quedó completamente dormido. Eran las, yo diría como las 1 o las 2 de la mañana cuando yo me levanto porque yo, a mí me da mucho calor por la menopausia. Y me levanté desesperada. Dije, me voy a bañar. Y cuando estoy en la ducha, comencé a toser y comencé a salir flema. Y cuando yo expire el aire, ahí comencé a vomitar y no podía parar para respirar. Así que me estaba ahogando en mi propio vómito. Y comencé, no podía gritar, mi esposo estaba completamente dormido. Mi mamá, que estaba quedándose en mi casa, dormí en el último cuarto a la parte de atrás de la casa. Así que no había nadie que me socorriera. Y en ese momento comencé a hablar con Dios que, Señor, no puedo respirar. Me voy a morir, me voy a morir. Y comencé a pedirle al Señor que, por favor, cuidara de mis hijos, que no quedaran desamparados. Y hablando con Él, perdona mis pecados. Señor, todo lo que yo haya hecho que a ti no te haya agradado, por favor, perdona. Pero, y todo eso fue en cuestión de segundos. Y ya cuando ya no podía más, porque recuerdo estaba vomitando. Que no podía más, comencé a dar en la pared del baño fuertemente. Y dije, Señor, me voy a morir. Le gritaba, ayúdame, ayúdame, le gritaba, ayúdame. Y en ese preciso momento que yo le pedí ayuda, el vómito paró. Y yo pude coger aire, llené mis pulmones de aire y entonces continué vomitando. Paró todo, me voy a arrastrar así, toda mojada, me tiró en la cama. Y yo decía, ya voy a morir. Las fuerzas se me habían ido. Mi esposo se levanta, ya amaneció. Y cuando me ve, tenía toda la cara pálida, mis ojos negros completamente, hinchada. Y yo apenas podía, él dice que veía un cuerpo sin vida. Y me dice, vamos, emergencia, me dice. No, le dije, yo no voy a levantarme de aquí, no puedo, no puedo. Si voy a morir, déjame morir en mi cama, en mi casa. Y él me suplicaba, vamos, emergencia, por favor, Sandra. La vamos una vez más. Así que me convencen y entre él y mi mamá me levantan. Y tan mal yo estaba, pastor, que tuvieron que agarrarme de ambos lados y apenas levantarme arrastrada. Yo arrastraba mis pies mientras llevaba al carro. Entonces, cuando llegamos al hospital, que ellos ven mi cuadro, todavía el doctor dice, cuando me hacen los análisis, que yo no tengo nada, que no encuentran nada. Y fue en ese momento que yo me molesté y le dije, yo no me voy de aquí hasta que usted investigue qué es lo que yo tengo. Yo me estoy muriendo. No me está viendo que me estoy muriendo. Y apenas yo podía hablar. Y luego él decide volver a hacer otros análisis. Y cuando hicieron otros estudios, ahí fue que descubrieron que yo tenía neumonía. ¿Cómo no se dieron cuenta antes? No lo sé. Pero en ese momento descubrieron que yo tenía neumonía y que tenían que admitirme. Así que cuando me llevan al cuarto, yo empiezo a ver que hay un corre-corre de doctores que entran y salen, entran y salen. Me sacaron sangre. Ya no había lugar donde inyectarme para sacar sangre. Y yo en la cama, yo duré 21 días hospitalizada. Y en esos 21 días entró un médico, salió otro, entró otro. Eran como cinco médicos que estaban tratándome a mí. Mientras, mi cuerpo se iba deteriorando. Ya yo no comía. La digestión se detuvo. Mi estómago estaba sin funcionar. Todo lo que yo echaba, lo vomitaba. Me hicieron estudios para ver qué pasaba con mi estómago. Y descubrieron eso, que el estómago se ve detenido en la digestión. Encontraron un coágulo de sangre en mi pie derecho, en mi pie izquierdo. Un coágulo de sangre. Y encontraron que estaba, mis pulmones estaban funcionando un 50, como un 50%. Recuerdo que el doctor le dijo a mi esposo, todo eso lo supimos después. Nada en el momento nos habían dicho. Yo sí sabía que mi cuerpo estaba deteriorando, que yo sentía que mi alma se salía de mi cuerpo. Pero ya nos dijo el médico después que los riñones estaban llenándose de agua. Estaban como un 50% por ahí lleno de agua. Y los riñones, ustedes no sé si saben que los riñones tienen una mallita. Cuando comemos el agua, pasa por la mallita y lo demás pasa para ser digerido, para hacer la digestión y botarlo. Pues esa mallita se había abierto, tenía huecos así de grandes, así de grandes. Y estaba todo filtrándose por ahí. Y la proteína, todo. Y eso estaba afectando a los demás partes de mi cuerpo. Yo no sabía nada. Yo solamente sabía que estaba tirada en esa cama. Y mientras los médicos entraban y salían a toda hora de ir a la enfermera a inyectarme, yo estaba conectada con Dios. Yo decía, no, no tengo con quién más hablar. Es el único que yo puedo confiar en Dios que me pueda sacar de esta. Yo no sabía qué grave era mi situación, pastor. Pero era ciertamente grave. Y comenzaron a hacerme estudios. Entonces, los hermanos de mi iglesia vinieron a visitarme y decidieron, al ver mi cuadro, que yo no iba a pasar. Muchos que tal vez iba a fallecer. Y el pastor de mi iglesia vino a ungirme. Y mientras él me ungía, las hermanas cantaban, yo le decía al Señor, si este es mi momento para descansar, si tú me estás llamando para que ya mi tiempo llegó, quiero volverte a encomendar a mis hijos, por favor. Mis hijos estaban empezando a salirse de la iglesia y mi preocupación mayor eran ellos. Todo lo que hacía, oración y cultos y todo lo que hacía era para que mis hijos volvieran otra vez a los pies del Señor. Así que yo le decía, te los encomiendo, Señor, si aquí terminé. Entonces, de momento, después que me ungen, esa noche recuerdo que tuve una conversación bien larga con Dios y le hablaba de todo, de mí, de lo que yo acostumbraba a hacer con él cuando lloro con Dios. Yo siempre hablo como que es mi amigo. Él es mi padre, él es mi amigo. Y mi conversación con él mentalmente surgía así. A los pies míos estaba mi esposo. Él no me soltó ni un segundo, pero él tenía su momento en que tenía que descansar. Y yo hablando con Dios y presentándole al Señor, la iglesia, mis hermanos, mi familia, mi vida. Le dije, Señor, si voy a dormir, si ya me llamaste para descansar. Permíteme estar en paz. Pero dos días después, mi cuerpo comenzó a recuperar. Y comencé a pedir comida. Y comencé a, los números comenzaron a lucir bien para el doctor. Y luego de eso fue que el doctor le dio a mi esposo. Su esposa estuvo a punto ya de morir. Ella estaba tan grave en su cuadro. Pero no sabemos qué pasó. Desconocemos qué sucedió, pero todo está comenzando. Otra vez a estar normal. Dios fue un Dios de amor. Un Dios que no cabe duda que él, mientras yo estuve en la cama, él y yo conversamos. Y él me aseguró tantas cosas. Y yo estoy segura que el Señor entendió que no era mi tiempo todavía. Él dijo, todavía hay más cosas por hacer. Y me ha mantenido viva. Y yo agradezco a Dios porque aún en ese momento que el diablo atacó, él diría, la tengo vencida. El Señor triunfó una vez más. Y él estuvo allí. Y yo quiero decirle, pastor, a usted y a los hermanos que me ven, que el enemigo va a atacar con tu vida. Va a ser lo que sea. Va a atacar con tu familia, con tus amistades, con la iglesia. Ella va a atacar porque ese es su trabajo, destruirte y que tu fe mengue. Pero si tú mantienes esa fe viva en ese Dios poderoso, esa conversación se mantiene abierta contigo y con Dios. Él te va a mostrar las maravillas que puede hacer en tu vida. Y una vez más, él lo hizo conmigo. Yo glorifico a Dios por eso. Amén, amén. Gracias, hermana. Realmente podemos ver una gran lucha. Una lucha donde usted se aferra a Dios. El diablo trata de desanimarla a lo máximo. Y usted trata de aferrarse a Dios. Desde luego, nuestro Padre Celestial, fiel a nosotros, no nos deja, no nos desampara. Está precisamente protegiéndonos y purificó su fe. Digámoslo así, que su vida fue mejor aún, mucho mejor, que antes de esta lucha encarnizada, que Satanás atacó su vida desde el punto de vista físico, emocional, en todas las dimensiones. Pero Dios no la dejó como Hope. Usted fue en Cristo más que vencedora. Y invitamos a todos, a todos, que a través de la oración podamos estar unidos con la omnipotencia divina. A través de pequeños actos de atención a personas que están en necesidad, orando por ellas, podemos ver cómo Dios nos usa como canales de bendición. Y este programa es precisamente para glorificar a Dios y que tú puedas ser parte, no solamente de la teoría divina, sino de la experiencia divina con Dios a través de la oración. Te invitamos a que juntos formemos un enorme grupo de personas que oran unos por otros. Que envíes tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, estarán pasando en pantalla y que nos unamos. Toma nota de estos pedidos, de estos agradecimientos y oremos los unos por los otros. Puedes poner, enviar tus pedidos de oración con confianza. Recuerda que hay un grupo de preciosas damas que se deleitan en interceder contigo ante el trono de este maravilloso de la gracia de Dios y que nos ayudan, nos animan orando con nosotros. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que pasarán en pantalla y juntos, juntos haremos brillar la gloria de Dios por su gracia, por su poder, por su poder y por su espíritu. Así que, Sandra, usted tuvo un ataque feroz, un ataque terrible. Y en lo más profundo del ataque que Satanás tuvo con usted, usted se aferró a la mano de Dios y ya estaba preparada para morir. Y murió en Cristo. Amén. Y Cristo lo resucitó. Prácticamente la volvió a la vida porque tenía un plan para usted. Amén. Así que, si nuestros amigos están vivos, es porque Dios tiene un plan para ellos. De la misma manera que tiene conmigo, tiene con usted. Y ese plan necesitamos conocerlo. ¿Cómo llegó usted a conocer el plan de Dios para su vida? Sin duda alguna, Él le mostró por qué le daba vida nuevamente. Gloria a Dios. Cuéntenos algo de cómo es que Dios la está usando para la gloria suya, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Dios no me deja de sorprender. Realmente, Él es maravilloso. Y ha hecho tantas cosas hermosas. Que usted tenía neumonía. El estómago no le funcionaba. Los pulmones casi paralizados. Usted tenía, digámoslo así, un montón de enfermedades. Usted estaba agonizando. Dios la sacó de allí. Los médicos quedaron sorprendidísimos. Nada parecido a lo que habían visto antes. Evidentemente, Dios estaba al control. Amén. Usted está ahora dando testimonio. Sí. Y usted ha dado testimonio en muchos foros acerca del poder de Dios. Amén. Porque usted tiene un propósito trascendente de vivir. Usted tiene en mente la gloria de Dios. ¿Cómo está usando Dios su vida ahora? Ay, Pastor. Son tantas experiencias que si yo comenzara a contar, no termino. Y todas son hermosas. Le cuento que una de las veces que yo fui a una iglesia en Nueva York a dar mi testimonio, porque yo al principio le decía al Señor, ¿para qué sirve todo lo que yo viví? Todo lo que uno pasa en la vida tiene un propósito y un plan. Cuando Dios lo permite, es porque Él lo va a usar luego para glorificarse. Y entonces yo decía, Señor, ¿de qué manera tú te puedes glorificar por lo que a mí me sucedió? Yo sé que tú a mí me sanaste, me libraste de tal vez ir a una cárcel. Me sanaste de la muerte a través del cáncer. Todas estas enfermedades que fueron ataques directos del enemigo contra mí. ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Lo que tú decidas, yo te voy a servir. Y una de las veces, una amiga mía, ya se llama Tanja Bello, ella es dominicana, ella es cantante dominicana, muy buena amiga mía. Salí, ella iba a predicar y ella me decía, ven conmigo para que cuentes tu testimonio y otras personas se beneficien de cómo Dios a ti te sanó y te ayudó a perdonar. Así que comenzamos ella y yo a visitar varias iglesias. Recuerdo que en esta iglesia en específico, ella predicaba sobre la mujer encorvada. Y le decía a la iglesia que a veces estamos encorvados por tantas cosas que llevamos, depresión, tristeza, odio, rencor y todas esas cosas. Y entonces al final ella dice, y yo quiero que Sandra Caro pueda contar su experiencia de cómo Dios pudo sacarla de ser una mujer encorvada, pudo enderezarla y poder vivir sin odio ni rencor. Así que yo pasé al frente y conté mi testimonio breve y lo conté. Y luego al final ella y yo cantamos, hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual poder. Cantamos a dúo esa canción. Luego que terminamos, yo bajo a recoger mi Biblia, mi cartera y las cosas de ella porque ella bajó para saludar a la iglesia. Luego los ancianos, los diáconos comenzaron a dar salida y yo quedé detrás de los diáconos con mi cartera y le pedí permiso para pasar. Cuando veo de pronto que una mujer anciana, yo diría que estaría como los 70 años, venía en forma contraria. Era entrando a la iglesia y haciéndose espacio entre toda esa gente. Yo nunca pensé que venía a hablar conmigo. Yo dije, se le habrá quedado algo. Así que me detuve para darle paso cuando ella llega a mi pastor y se me abraza y me agarra y comenzó a llorar y me decía al oído, hermana, hoy volví a nacer. Y yo me quedé impactada. Le digo, no supe ni qué decirle porque me cogió como de sorpresa y ella dice, he dejado mi carga. Hoy dejé mi carga. Y así mismo dio la vuelta y se fue. Lo único que yo lamento es que no le pude dar palabra. Yo quedé como impactada. No esperaba eso. Y ella se fue entre la multitud, entre los hermanos salió. Así que cuando yo reacciono, voy buscándola, pero no la encontraba. Y yo decía, Dios mío, por favor, sé con esta hermana. Gloria a Dios por lo que has hecho en su vida. Yo pude entender que tal vez ella llevaba una carga o tal vez ella vivió lo mismo que yo. No sé, porque no pudimos hablar. Pero yo sí sé que ella vino a mí y me confirma lo que la razón por la que Dios me llamó. Yo le había dicho al Señor, para qué sirve esto que me pasó? Pues el Señor me confirmó a través de esa señora, porque hay muchas mujeres allá afuera que han vivido una vida de tormento y de dolor, que no han podido soltar su carga. Y Dios me llamó y me ha llamado para que yo pueda alcanzar damas, caballeros, niñas que han vivido dificultad, para que yo pueda ayudarle a admirar a Jesús, porque es el único que nos puede sacar de una situación como esta. Amén, amén. Y enseñarles que es a través de la oración, porque Dios lo puede hacer. No hay duda de eso, Dios lo puede hacer. Amén, amén. Gracias. Queridos, mientras Lenny canta, confía, nosotros, todos ustedes, vamos a unirnos en oración. Envía tus pedidos de oración a los medios que pasarán en pantalla. Y cuando termine música especial, vamos a regresar para que oremos todos juntos. Escuchemos este canto especial. Con aceite mi lámpara fría Y su luz me inspira valor Con aceite mi lámpara fría Brillará hasta que venga el Rey Hoy quiero decirte que en Jesús Puedes encontrar felicidad Busca deleitarte en su amor Y tus peticiones cumplirán Confía en Dios Confía en Dios Y Él hará Cosas inexplicables Para ti Con su poder Abrió el mar Y mucho más hará por ti, muchas aflicciones llegarán, más a nuestro lado él estará, Dios escudo y fortaleza es, y en Bustia nos protegerá, confía en Dios y él hará cosas inexplicables para ti, con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti, confía en Dios y él hará cosas inexplicables para ti, con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti, por eso fijan tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor, a la luz del glorioso Señor. Gracias Lenny, nos han llegado varios pedidos de oración, voy a leer algunos de ellos, Dios Violeta dice, pido oración por mi hija Viviana, está mal de su columna, necesita un tratamiento, pero está muy costoso, pido a Dios provee, Dios provea para poder llevar a cabo su tratamiento, también pido oración por mi hijo, Marco Antonio, lo están acusando falsamente de algo muy delicado que no ha hecho, dice, por favor pido que oren por mi hijo, que todo se aclare y que tenemos un Dios poderoso, claro que sí, vamos a estar orando, Violeta, y vamos a unirnos contigo para, y mucha gente se unirá contigo para poder ver la gloria de Dios en este caso terrible, doloroso que tú estás viviendo. Oscar Moya, deseo testificar, soy médico y sobreviviente del cáncer, soy de la tercera edad y tengo, un momentito, y tengo ocho años de dar gracias a Dios por la experiencia, cambió mi vida, amén, amén, gloria a Dios, Oscar, que Dios tiene un propósito para ti y ese propósito es trascendente, eres un canal de bendición, testifica del Dios maravilloso que tienes, nuestro Padre celestial, y nos unimos en alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho contigo. Adriana Montoya, hermanos, les saludo desde Colombia, bendiciones Adriana, les solicito de sus oraciones para mi esposo Olmer Olarte, mi hermano Juan Carlos Montoya y mi cuñada Elizabeth Grisales, están delicados de salud. Vamos a unirnos contigo Adriana, Dios está al control, todo ayuda bien a los que aman a Dios, y amamos a Dios. Celania Solarte, por favor, oren por la obra misionera en mi iglesia de Peniel, para que Dios envíe misioneros a trabajar en nuestra iglesia. Pido oración por empleo para mi hija María del Mar y mi sobrino John Esteban y Gerson, para que Dios obre de acuerdo a su voluntad. Amén. Celania. Cubielka Girón, pido sus oraciones por los resultados de unos exámenes médicos que me realicé, que todo salga bien y que el Señor me conceda el milagro de ser sanada de este dolor en el cuerpo que me aqueja. Vamos a estar orando por ti también, Cubielka, para que Dios manifieste su gloria y tú puedas testificar. Marta Ake. Saludos, hermana Sandra. Dios les bendiga. Un saludo para ti, Sandra, de Marta Ake. Ángela Ambriz. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga y los cuide. Pido oración. Tengo el azúcar alta. No, no se me quiere bajar. Vamos a estar orando por ti, Ángela, para que Dios pueda normalizar tu situación. Ricardo Herrera. Buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Saludos desde Saltillo, Saltillo, Coahuila, aquí en México. Pido sus oraciones por un amigo de mi hija. Le detectaron principios de leucemia. Dios haga su voluntad en su vida. Nos unimos a ti, Ricardo, para orar por esta situación del amigo de tu hija. Bianca Yanet Camargo. Pido oren por la salud espiritual de mi familia y por la restauración de mi matrimonio. Gracias. Dios nos bendiga. Bianca, oraremos por ti y por tu matrimonio para que Dios manifieste su gloria y amor y unifique el hogar. De alguna manera, si los componentes, los miembros del hogar puedan escuchar la voz de Dios, todo estará arreglado. Si ellos rechazan la voz de Dios, el enemigo tratará de destruir esa paz. Pero en tu corazón debe existir esa paz en el Señor como una influencia que ayudará a tu hogar. Magda Aguirre, agradezco por las oraciones contestadas. Amén. Oremos por nuestros estudiantes corportores y los que no comportan, dice. Pero igual trabajan para seguir con sus estudios. Al tomar decisiones pongan a Dios en primer lugar y sean sabios. Claro que sí, Magda, que Dios bendiga tu familia, tus propósitos. Y vamos a estar orando por los colportores estudiantes, por aquellos estudiantes que están trabajando también. Lisette, Lorena, abrazos. Mis hermanos, oremos unos por otros. Por favor, oren por mí. Estoy hecha a pedazos y por mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Lisette, Dios te bendiga, hija, y te guarde. Y te estreche sus brazos fuertemente y te sostenga en estos momentos difíciles que estás viviendo. Rey Ur Hernández, sigo pidiendo por mi hijo Ismael, que nuestro buen Dios le siga fortaleciendo, le sane de sus periodos de depresión y ansiedad. Oren por mi hija Ruth, que está un poco mal de salud. Mi hija Nayeli también. Gracias por orar también por mi esposa. Por la familia Guadalupe, por la maestra Guadalupe Calderón Hernández. Y por el profesor Azadel Ovalle. Vamos a estar orando, Rey, por estas peticiones. Y Rita Patiño, oren por mi salud. Mis huesos están muy dañados. Vamos a estar orando. Les invito a inclinar su rostro allá donde estás. Donde estás, Dios también podrá encontrarte y podrá hablar y podrá manifestar su gloria contigo. Vamos a orar. Le pido, hermana Sandra, que tenga la bondad de dirigirnos en oración. Oremos. Poderoso y eterno Dios. Santo, santo, santo es tu nombre. Amén. Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque podemos sentir tu presencia siempre que clamamos tu nombre, Señor. Qué bueno es hablar contigo. Qué bueno es reconocer que tú eres el único que puedes librarnos de todas nuestras faltas y situaciones. Inclusive, Señor, cuando son de salud. Gracias porque podemos contar contigo. Y en esta hora, Señor, hay un grupo de hermanos que ha depositado su confianza en ti, Señor. Y ha venido a presentar sus pedidos. Tú los has escuchado, Señor, por nombre. Yo quisiera presentarte al pedido de Violeta, Señor, su hija Viviana, que está mal de su columna, Señor. Y todas esas condiciones que ha presentado. Tú eres el Dios de poder. Tú has mostrado y una y otra vez que nada es imposible para ti. Así que te presento el pedido de mi hermana para que tú obres conforme a tu voluntad. Oscar también está agradeciendo, Señor, porque me diste la oportunidad de poder presentarse como doctor. Y todos estos años de testimonio de trabajo que tú le has dado, Señor, gracias. Porque contamos con un hombre como él que te glorifica y te da la gloria y la honra, Señor. A Adriana pide por su esposo, Olmer, por Juan Carlos e Isabel, que necesitan restauración de salud, Señor. También te las presentamos. Y a cada uno de los hermanos que ha pedido por los misioneros, por obra misionera, por esta hermana, Señor, que tiene su presión, su azúcar alta, Padre Amado. Para ti nada es imposible. Así que, por favor, interven en su vida. Permite que ese azúcar se le estabilice. Oh, Señor, has hecho tantas cosas maravillosas en aquellos que claman tu nombre. Aquellos que se aferran a ti con todo el corazón. Y si lo has hecho en el pasado, nada impide que también lo puedas hacer ahora. Así que te lo presentamos en esta hora. Este matrimonio que requiere ser restaurado, Señor, por las situaciones de familia. Tú las conoces, Padre, y puedes hacer una obra maravillosa. El enemigo sabe cuánto pueden hacer para ti. Interviene para hacer daño, Señor. Pero en tu nombre, en tu nombre no tiene poder. Y tenemos la seguridad, Padre, de que tú has de intervenir a su favor. Tú has venido a restaurar, a levantar, a traer salud, a mostrar que tú eres Dios amoroso. Un Dios que sale, que salva, que pronto lo vienes a buscar. Por eso, aumenta la fe a mis hermanos, Señor. Aumenta nuestra fe cada día en medio de un mundo en caos, en un mundo que se pierde cada día. Ayúdanos a hacer testimonio vivo de lo que tú haces en nuestra vida. Permita que estos hermanos puedan recibir esa bendición, Señor, que han venido a buscar. Y que en todo lo que se haga, tu nombre pueda ser glorificado. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Caro, por esta hermosa oración que sin duda ha llegado hasta el trono de la gracia de Dios. Amén. 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 Isaías 41.10. Y esta es una promesa preciosa que podemos arreglarnos a ella durante toda la semana, porque sin duda hemos de ser atacados. Pero el Señor nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Me encanta la expresión siempre, y lo recalcan, siempre. Él es fiel, Él es maravilloso. ¡Qué Dios tenemos! Gracias, hermano Sandra, que Dios siga bendiciendo abundante y sobreabundantemente su vida, su ministerio, su familia, uniendo esfuerzos con otras personas que también Dios ha reunido. Para que, como un cauce, como un río, vaya siendo más fuerte. Por eso tenemos que formar grupos de oración, para que juntos podamos impactar a este mundo, reflejando la gloria de Dios. Que Dios siga bendiciendo su ministerio. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, sin duda alguna, recuerden, ustedes pueden allegarse al trono de la gracia con confianza. Porque la sangre de Cristo ha abierto acceso y limitado a la omnipotencia y sabiduría de Dios. Por eso, confiando en Dios, invoquemos su nombre y mantengámonos en conexión con Dios todo el tiempo, día tras día, para su gloria y honor, testificando de su poder y de su amor. Que Dios les bendiga, recuerden la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.